Nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía, de Siria, porque ayer por la tarde-noche les afectó un terremoto de magnitud de 7.8. Lamentablemente se perdieron vidas y hay heridos. Hoy en la mañana dimos ya instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina y la Secretaría de la Defensa organicen la ayuda que se pueda ofrecer, que se pueda brindar. Hay equipo, tanto en la Secretaría de la Defensa como en Marina, especializado en salvar vidas de personas atrapadas y nos vamos a organizar para ayudar. Y también comentarles que nos pidieron un apoyo de Chile, presidente, porque están siendo afectados en Chile por incendios. Muchos, más allá de lo normal, están padeciendo de incendios forestales, quema de poblados, incluso también hay personas que han perdido la vida. Ya salieron ayer un grupo de soldados, de oficiales de la Secretaría de la Defensa y también de la Comisión Forestal. Se fueron 150 mexicanos a Chile.